Hola amigos de Operación Sobrenatural, mi nombre es Juan Diego Luna, les mando un saludo desde acá, desde Lee, desde Guatemala, les deseo bendiciones en este aniversario que tienen, estoy seguro que lo mejor está por venir a lo que están haciendo, sigan amando a las personas, sigan amando a Dios y declaro que van a tener una vida abundante de amor, palabra y poder, Dios los bendiga.